Epicto, Reyes, Reyes, Bartolos y Federio, bienvenidos a la casa de Dios, y sus corazones, y la mente, y la mente. Amén. 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 El Señor de piedad, Dios muy poderoso, tenga el discurso de nosotros, todos los pecados, y el Señor de la tierra. Amén. Óleos. Dios nuestro que agrega a mis hermanos a decirte en la unión entre el hombre y la mujer, une en la eternidad de la hora a estos estudios, el niño y el creyente, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida, de la gloria de vino que hoy nos trae a tu altar. Conoceos sobre el Cristo y el reino colectivo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los hijos de los hijos. Amén. Senta la ley. La persona que ha valido la firma está lectora. Lectura de la Carta de San Pablo a los Corintios Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor. No soy más que un metal que resuena o un tatillo discordante. Y si hablo de parte de Dios y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas, si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor. No soy nada. Y si de reparto entre los pobres, todos los que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. De nada me sirve. Tener amor es saber soportar. Es ser guarnadoso. Es no tener envidia. Ni ser presumido ni orgulloso. Ni grosero ni egoísta. Es no enojarse ni guardar el dolor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad.